Y bueno, este no es el puente de Maracaibo. Soy natal de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Pero este no es el puente de Maracaibo, sino el puente de Delaware. Acá, con mi amigo Josueble Inglés, les estamos dando un tour por Delaware. Miren, un poquito por acá para que vean. Pero bueno, una probadita por aquí. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.